Para la Mesa 1 tenemos las políticas culturales. Llegamos a la conclusión de lo que primero que hay que hacer es el análisis del sector. De dónde venimos y para dónde vamos. Qué cosas han ocurrido positivas y negativas en el sector por respecto a las políticas culturales. Luego de eso tenemos participación y gestión. ¿Participación en qué sentido? Pues que los idealistas en este caso, o los que tengan la idea, pues empiecen a gestar el público. Como tal, que eso va a incidir en una comunidad. Esta comunidad ya tendrá cosas en común, en este caso políticas culturales, y se empezará la gestión como tal. ¿Qué tipo de gestiones se plantearon en la Mesa? Bueno, después del análisis se logró plasmar ciertas actividades como grabación de videos, subirlos a la web y empezar a proponer para hacer convocatorias de público. El público, que posteriormente será la comunidad, que tendrán cosas en común, específicamente música. También se plantea que a partir de la música se llegue a otros lugares, por ejemplo. Estar en planteada que no solo con la música, sino que también se puede estar a través de las danzas y a través de otros espacios culturales. Ya cuando tengamos una idea concisa de qué es lo que se quiere hacer y tengamos los participantes, los pilares, pues entonces vamos a tejer la red. ¿Qué se quiere con la red? Con la red se quiere masificar, buscar diferentes entes que pongan a funcionar estas políticas culturales. En el caso de las entidades, las entidades acá, como el Sindicato de Músicos, que es una entidad que a través de él se pueden tramitar muchas políticas culturales en el sector musical. Y pues lógicamente esto me llevaría nuevamente a la idea principal, que es de pronto tener ya ciertas políticas culturales para la ciudad. ¿Acción concreta? Acción concreta, que por lo menos ya con el taller se han gestado, yo he estado haciendo varias conexiones y creo que va a haber una alianza ahí, una alianza estratégica para empezar a gestar estas políticas culturales.